hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo invitar a un amigo a un directo de facebook todo eso lo vamos a hacer de una manera muy pero muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno voy a entrar a la aplicación de facebook ok bueno acá como estamos observando abrió la aplicación y lo que va a hacer es darle donde dice transmitir en vivo se va a abrir de esta manera entonces acá estoy creando el en vivo para hacer este ejemplo entonces cuando estemos acá vamos a ubicarnos al botón que estoy señalando en este momento y le vamos a presionar allí en ese botón entonces acá como observamos nos aparece el listado de todos los amigos que tenemos agregado en nuestro facebook entonces yo lo que voy a hacer es buscar la persona a la cual voy a enviarle la invitación entonces ya verán cómo es que debemos hacer bueno acá ya encontré la persona y entonces le vamos a dar del lado derecho donde dice invitar en el botón azul y en unos momentos se va a enviar la invitación a dicha persona entonces esa persona lo que tiene que hacer es aceptar dicha invitación y automáticamente va a poder entrar al en vivo al cual tú has creado y de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos este invitando esa persona para que vea tú en vivo en facebook y miren cómo se colocó de color de color gris acá pueden agregar más personas si ustedes lo desean